Y verte todo lo mía, cuando anoche se sigue siendo una herida, tu presencia, vida mía. Y verte todo lo mía, cuando anoche se sigue siendo una herida, tu presencia, vida mía, tu presencia, vida mía. Y verte todo lo mía, cuando anoche se sigue siendo una herida, tu presencia, vida mía, cuando anoche se sigue siendo una herida, tu presencia, vida mía. Y verte todo lo mía, cuando anoche se sigue siendo una herida, tu presencia, vida mía. Y verte todo lo mía, cuando anoche se sigue siendo una herida, tu presencia, vida mía. Y verte todo lo mía, cuando anoche se sigue siendo una herida, tu presencia, vida mía. Y verte todo lo mía, cuando anoche se sigue siendo una herida, tu presencia, vida mía. Y verte todo lo mía, cuando anoche se sigue siendo una herida, tu presencia, vida mía. Y verte todo lo mía, cuando anoche se sigue siendo una herida, tu presencia, vida mía. Y verte todo lo mía.